Hola amigos, bienvenidos, estamos en Invasión Orlog Militare Passive Base Bueno, vamos a ir con el HKG-36 Invasión Air Sí, pero bueno, ese saltito, ese amiguito, lleva Tiro una granada ¿Has visto? Me han disparado antes de salir Dios, que tiro Pero espera, ahora verás, pum Carganda Anda Cambio el cargador Este está bien Este me ha matado bien, perfecto Perfecto, así es como tienes que jugar La gente jugando bien, sin trampas Granada Esto es por mis compañeros Ese me ha matado, cuidadito Eliminado Recargando De cerca un E.A.E. hostil Enemies Decero Enemies ¡Gracias! Cuidado que había uno, avión franco disparando, pero no sé si me estaba disparando a mí o... O que las balas pasan más rápido. ¡Vamos! Perdemos terreno, asegurad el perímetro. Helicóptero de carga en camino. La misión está en medio camino. Mantened la ventaja. Vienen refuerzos aliados. ¡Venga ya, tío! Este sabía que estaba ahí, ¿eh? ¡Vamos! ¡Lleva algo! ¡Lleva mierda! ¡Vamos! Porque estaba así y de pronto no puedes hacer así y ¡zasca! Y se te queda clavada y sin anti-record ni nada, claro. Ahora recoges el paquete. Pero bueno, que es el afán. ¡Maldias! ¡Venga, tú puedes! ¡Pero tronco, ¿cómo puede ser que haya aparecido el avión franco? ¡Maldias! 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 haz del gordo no sé si mi torrecilla seguirá ahí no sé, a lo mejor la han destruido pues seguro ah no, pues aquí está con un par como no sila el género al bebé no proteja es Unknown ¡Ataque de mortero aliado en marcha! ¡Objetivo marcado! ¡Solicito misión de ataque! ¡No te jodas! ¡Empacto de lleno! ¡Tenéis un EAE hostil cerca! ¡Estamos quedando terreno! ¡No aflojéis el ritmo! ¡UOV enemigo activo! ¡UOV hostil en la zona! ¡Bueno, por lo menos me ha llevado uno! ¡Pero espérate! ¡Pero espérate! ¡Y no le tiembla la mano, eh! ¡No te preocupes que ese tira recto, recto, recto! ¡Pues así! ¡Este es fuerte, tío! ¡Usted va a graduar! ¡Este va a graduar! ¡Lo que pasa es que tiene más trampa G! ¡UOV aliado listo! ¡Franco tirador eliminado! ¡Nos están arrollando! ¡Retroceden! ¡30 segundos! ¡Va una granada! ¡Va una granada! ¡Venga, ya, tío! ¡Cambiando cargador! ¡Cambio el cargador! ¡Solicito apoyo aéreo! ¡Objetivo marcado! ¡Ya quedaré con él! ¡Oh, victoria! ¡Bien!